Hoy hemos traído a nuestro centro al sujeto, Alberto A, para descubrir si es un Simplus. Lo primero que le venga a la cabeza, por ejemplo, portería. Red. ¿Campo? Tal y como nos temíamos, Alberto A es un caso claro de Simplus, concretamente de la subcategoría Sin Clásico Extremo. Trae un Simplus a Canal Plus y los dos os llevaréis Canal Plus Liga gratis tres meses para que no os perdáis el clásico. Llama ya y adopta un Simplus. ¡Gracias!